El término mestizo se ha utilizado históricamente en Latinoamérica para definir a una persona que desciende de europeos mezclados con indígenas, siendo ellos mayoría en algunas naciones. Veamos la población mestiza en cada país latino. Según los estudios en Colombia, la población con orígenes europeos mezclados con indígenas es sobre el 50% de la gente. En Cuba es en torno al 20%. En México se sitúan en torno al 30% de la gente. En Chile se cree sobre el 33%. Los mestizos en Honduras representan sobre el 86% de la gente. En Puerto Rico es un bajo porcentaje. De Brasil sobre el 12%. En Perú representan al 60% de la gente. El Salvador destaca por su proporción de mestizos superior al 86%. En Panamá los estudios dan una proporción del 32%. En Argentina es un porcentaje bajo. Los datos dan Ecuador un mestizaje de sobre el 71%. El porcentaje en Bolivia es del 28%. Paraguay tiene sobre el 95% de su gente mestiza. En Costa Rica 15% de cada 100%. En República Dominicana sobre el 58% es mestiza. El 6% es en Uruguay. En Guatemala representan 40% de cada 100%. La mezcla de europeo con indígenas representa alrededor de 69% de cada 100% personas en Nicaragua. En Venezuela son el 37%. En Venezuela son el 37% de cada 100% 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 de cada 100%.